Eso enamora, la verdad, enamora Pero bueno, gracias a Bruno por la imagen ¿Qué? Foro Felipe, 26.000 bits ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba por apagar? No, no hay chance, no hay chance Gracias amigo, estás completamente sacado ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Amigo, ¿qué caracol? No hay chance amigo, te amo Gracias, gracias Esperá, voy a buscar algo Dónde me meto ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡¿Qué?! ¿De uno a 25 mil más? No, 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 para, para, que le voy a dar moda, así lo puedo oler. Pero, amigos, ¿qué? 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 No, no, no. Amigos, trayendo los huevos para tirarme, se me cayó un huevo más. Sama, se me cayó un huevo en el medio de la cocina. ¡No, no, no, no! ¿Qué? Amigos, no sé cómo agradecerte. Te lo juro, tengo un huevo plantado en el medio de la cocina. ¡Pum! En el medio de la cocina. Pero bueno, me chupo un huevo. ¿Qué le pasa, For Felipe? Amigos, no, no, no sé, no encuentro la manera de agradecerte. ¡No hay chance! ¡Felipe! ¡Te amo! ¡No! ¿No hay chance? ¿Puedo querer? ¿Te amo, amigo? Ah, falta torta me hizo en el pelo. ¿Me chupo un huevo? ¿Se despertó mi hija? ¿Se acaba de despertar mi hija? La escucho, la escucho, la escucho. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se metió Felipe Ford! ¿Qué? ¿Qué? Amigo, what the fuck? Amigo, ¿qué? ¡75 mil beats! ¡Amigo! No, no sé cómo agradecerte. Se llega a los 100. No sé qué te pintó. Está totalmente sacado. Está completamente loco. Sí, claramente ya cumplí la meta. ¡Nagy! No me estás chorreando leche y huevo de la cabeza. No, no hay chance. No entiendo nada, amigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Amigo, te amo. ¡Gracias! Felipe, amigo, te amo completamente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Te amo! ¡Gracias! No, no encuentro maneras de... No sé qué hacer. Es que... No, no, no. No hay manera de agradecerte. No existe una manera física en el mundo. Pero... ¡Gracias! O sea, estás completamente loco. Bien, ¿24 horas pide la gente? Y mirá, ahora se cumplieron 12. ¡Gracias! Bueno, vamos a estar hoy hasta mañana a las 5 de la mañana. No, no, hasta las 5 de la tarde sería. Ah, claro. Terminá que estar hoy hasta las 5 de la tarde. Bueno, voy a estar hoy hasta las 5 de la tarde. Escolta. No, lo voy a hacer ahora. Escolta. Amigo, amigo, Felipe, te amo. Es la única manera que encuentro de agradecerte. No dormí, pero estás loco, amigo. Y como vos estás loco, hay que darte una locura, pa. Que no encuentro maneras. ¿Se podría decir que estamos de ruta? Más que de ruta, estás completamente... Ido. Loco. Siento frío, te quedé liro, te lo hago lento. Si quieres enamorarte, pero yo...